Muy bien señores, hola gran, los saluda Duxa TV, sigamos en Código Verónica, este es el capítulo número 7 Muy bien, esto no está en vivo, debido a que... bueno, decidí comentarlo aparte por mi cuenta y... de pasada, aprender algunos secretos del Código Verónica Agarramos el águila de plata Y bueno, pues, pueden ahora poner sus datos curiosos sobre este juego, nada más... por ahí cometí el error de decir que el Código Verónica salió primero para Play 2 Pero ustedes me corrigieron y me habían dicho de que había salido primero para Dreamcast Para la consola Dreamcast, así que... bueno, vale corregir eso, porque muchos me dijeron Duxa, te equivocaste ahí, en realidad Código Verónica salió para Dreamcast primero, después para Playstation Ok, yo digo ok, se acepta y de pasada muchísimas gracias por corregir Me encanta cuando ustedes corrigen de una manera educada Miren los perros ahí, el perro huevo me quería comer, pero yo fui más astuto, bueno, o astuta en el modo de... tratando de ser Cleary y demás Vamos al gusano ¡Gusana! Con forma de pene Hmm, viendo qué hacer ahí Pero les digo, la mejora de gráficos entre el Play 1 y el Play 2, si hablamos de Resident Evil, no es tanto, eh O sea, me fijo en este juego, comparo con el Resident Evil 2 Porque yo creo que el Resident Evil 2 tiene mejores gráficos que el 3, que el Nemesis Yo comparo este... perdón, yo comparo este con el Resident Evil 2 Como que no hay mucha diferencia de gráfico, ¿no? Si la hay, si, pero no tanta, tanta, ¿no? Para decir, wow, el código Verónica tiene unos super graficazos, pero no Lo que me asustó, Madre Verónica, fueron... Fue este, el horror, ¿no? Prácticamente, este ya es el último juego, tal vez Donde podemos ver horror, ¿no? Horror y un poquito más difícil con los rompencabedas y demás Pero ya después, como que no, ¿no? ¿De cuál seguía? Seguía, bueno, sacaron el Outbreak Ahí pasamos a PlayStation 3 Sacaron el número 4, el 5, el 6 Y ya valió verga todo Oh, tenemos una tarjeta El Emblem Card Ah, falta que me digan Dux Ah, va a sacar el final malo de Resident Evil Pero acá no había finales malos El chillo de la puerta, ¿no? Como... Vamos Ah, por si acaso, hay gente que... Que cree que ella es Verónica No, no es Verónica, es Claire, weón Si se fijan los primeros capítulos de... De Resident Evil Código Verónica Van a pensar Oh, chucho, a Verónica tiene un culazo No, es Claire, weón No es Verónica Es Claire El Código Verónica es el nombre del virus O sea, sí No, no es para nada Verónica, weón Estoy diciendo Verónica, Verónica está buena Y digo no Pero se les perdonan a la gente No saben Para eso estamos acá, ¿no? Para corregir Sería malo de que no... No corregir los errores de los demás Pero sería mal Sería re mal Vamos a ver qué sigue Creo que ya podemos... No, todavía no tenemos que salir de acá Pero qué cinturita tiene Claire, ¿eh? Para agarrar la cinturita y... Mmm Vamos a ver Baja las escaleritas Pero qué huevada en eso de estar yendo, bajando, subiendo, retrocediendo Haciendo una y otra payasada Eso pasa en todos los Resident Evil Donde no te dicen Ve por aquí, ve por allá Era difícil, era difícil Hacer... Yo imagino, ¿no? Que sacan un Resident Evil Como el Código Verónica O de repente como el 1 o el 2 Yo seguro que los que hacemos gameplay Nos demoraríamos un montón En saber qué hacer Ahora es fácil porque ya sabemos Yo sí me acuerdo dónde ir Un poco No me acuerdo mucho, la verdad Y por ejemplo Si sé que se viene un rompecabezas difícil Lo admito Tengo que ver una guía del rompecabezas No hay una guía de dónde tengo que ir Me veo una guía del rompecabezas nada más Aunque es difícil Hay rompecabezas que son difíciles Inclusive sale en Gil cuando lo jugaba Tiene que ver algunos guías de rompecabezas O inclusive ustedes me ayudaban para resolverlo Para no aburrir Eso es chévere A ver, ¿y ahora? Buscando ahí si hay algo más Porque hay cosas que son medias invisibles No, no, no No las puede encontrar En código de veranica O inclusive en cualquier residuo Yo como voy a ir haciendo el cuadrado Para que ahí funcionó Usamos la tarjeta acá Ahí está Tenemos el lanzagranadas El grenade launcher Cuidado, el grenade launcher No launcher La launcher, papá La launcher Acabamos la puerta del amor Y seguimos con Resident Evil No se viene a dejar su me gusta Para más Resident Evil Ahorita no comento ningún No leo ningún comentario Debido a que No les pedí que comenten Datos interesantes Pero pueden comentar Cosas inéditas De Resident Evil Digo Verónica Este video Obviamente Lo vas a ver Yo estoy que lo grabo ahorita A las Casi 4 de la mañana A ver esa ley Me tengo que levantar A las 10, huevón Yo no he grabado La continuación Del código Verónica Bueno, tengo a las 10 Hacen un fuerte trabajito Si volver Y bueno Comenten tantos curiosos Vamos al segundo picho Vámonos 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 ¡Ay! Zombie 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 chucha Zombie chucha Me damos la hierba Un poco de marihuana Ya no parece marihuana Si parece hojita de marihuana Huevón La hojita de marihuana Ahí tenemos el Army Proof Y vamos a ver El monitor Acá lo que tienen que hacer Es sencillo Solamente tienen que Enfocar la cámara Hacia el cuadro Hacerle un zoom Y ya está Y fijarse en el número Que te dan 1, 1, 2, 6 Sacala A ver a la cagada ¿Listo? Así, larguémonos Se levantó el zombie O me caga el zombie Yo no me acuerdo De ir por donde No me acordaba Si me tenía que ir Por aquí Pero el error mío Era que había una puerta Entre los dos zombies Y en esa puerta Me tenía Que haber ido Así que fue mi error Y yo me pongo a pensar ¿Dónde carajo? Me tengo que ir Y digo No sé No sé No tengo que ir Y yo como imbécil Tomo el elevador Y digo ¿Era por acá? Y no me acuerdo Sinceramente Y digo No Digo Me pongo a pensar En ese momento Estoy pensando ¿Dónde mierda Me tengo que ir Digo? No sé No sé ¿Qué estarías pensando? Pero yo sé ¿Qué estoy pensando? ¿Dónde tengo que ir? Acuérdate Bueno Debe ser acá Y en ese momento Me acuerdo De que había una puerta Entre los zombies Hay una puerta ahí Ajá Aquí Ahí está Pues abuelo ¿Cómo que no? Ahí está la puertita Vámonos A volar ¿Cómo quiere todo el mundo Al señor gato? Señor gato Hazme un hijo Dice la gente ¿Qué pasó? El puto sky Se colgó Mierda Bueno Seguimos comentando acá A ver ¿Cuánto falta? Falta como 6 minutos Y acá Vamos a leer Bueno Acá tenemos El arco File Eso lo pueden leer Ustedes también Le ponen pausa al video Y van leyendo Todo en inglés Está sencillísimo Está en el memo Y acá ponemos el código Yo viendo por ahí Si hay cositas Balas O algo Pero no hay nada A ver A poner el código 1, 1, 1, 2, 6 Muy bien Estoy que me enfermo Ahí están Las balas de ácido Ya está muerto Ya tenemos que agarrar Aquí el cuadro este Y una vez Que agarras El cuadro Verás esto La puta que te pariste Esta fiesta Mira No sé Quieres Es un culo Con cola Nomás Parece un culo Sofat A escaparse Aquí hay que escapar Creo que la primera vez Que fue esta parte Como y me dice Puta ¿Qué hago? Vamos Escapa Corre Corre Negra Corre Y logramos sacar El cuadro Perfecto Yo estoy pensando ¿Dónde mierda Hay que ir ahora? Y yo sé Que en ese momento Tenemos que ir A poner el cuadro Donde escogimos El águila de plata Ahí tenemos que ir Ese gusano Me va a dar problemas Después Todos lo sabemos Ese gusano Va a traer Muchos problemas Después Está el tanque Ese tanque Que puta Bueno Ya lo contaré después Que rollo Con el tanque Ya no está el maricón De Steve Después de haber matado A su padre Dijo Ah bueno Ya me voy Una bebita llorona Mira Mira al zombie Huevo Qué ridículo Luego va otro zombie Otra vez Pobre zombie Adiós zombie Adiós zombie Y acá donde se pone Otra vez El cuadro Pero que alucinante No Poner un cuadro Desabre eso Y justo una llave Huevo La llave De oro El oro Debería ser Esa hueva Otro cuadro Ahí buscando Como un sonso Y demás Bueno No se puede también Serguirme en Twitter Para que sepa Con los nobios Y demás Se viene Dead Space 3 Voy a hacer la maratón Maratón Si se viene Maratón Dead Space 3 Esta maratón Va a empezar Nueve anoche Así que Tú puedes Te puedes dormir Tranquilo La maratón Va a empezar A las 10 de la mañana Hora de Salt Lake Si a esa hora Se van a empezar Hora de Salt Lake 10 de la mañana Y vamos a ver Cómo nos va Con Dead Space 3 Voy a jugar Single Player Cuando termine Jugaré Cooperativo Porque es diferente El Cooperativo Bueno vamos a ver Muy bien señores Yo esto ya se está acabando No les voy a dejar Su me gusta Para más Ay mierda Miren los pajeros Los manos grandes Así que esto se va acabando Así que me despido Filuxa Like, favoritos Comenta para más Y obviamente Nos veremos Hasta la próxima Un abrazo Y muy buenas noches O muy buenos días A la verga Bueno Si les quiere Bye Bu E Un abrazo Gracias por ver el video.